Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de OkaTV, mi nombre es Eloisa, gracias por pasar otra vez a mi canal. Bueno, pues hoy vengo con una colaboración, sí, de las primeras colaboraciones del año, estamos empezando el año con el pie derecho, y es con una chica, ella se llama Auxet, del canal Sniffing Fragrance, es un canal en inglés, pero de todas maneras lo que hice en español, se los voy a dejar por aquí para que pasen a su canal, ella ha estado intentando hacer videos en español, y yo creo que va muy bien, la verdad yo le aplaudo el esfuerzo porque yo sé lo que es tratar de expresarte en otro idioma, y lo está haciendo muy bien, Auxet te manda un saludo súper grande, y estoy súper contenta de hacer esta colaboración contigo. Y bueno, decidí mostrarles este pequeño video donde les queremos platicar sobre 3 de nuestras mejores adquisiciones del 2020. Y bueno, el 2020 fue un año de locura, yo no sé para ustedes, pero yo creo que para la mayoría de la gente que le gustan los perfumes, el 2020 con el encierro, con el... lo único que teníamos acceso era el internet, y bueno, yo compré de una manera como si no hubiera mañana, y yo creo que la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces me costó muchísimo seleccionar solo 3, pero lo logré. No son... yo de verdad estaba pensando, y si meto una mención especial por aquí, y si meto, pero no, dije, no, no voy a hacer... no voy a hacer trampa, voy a reducirlo a 3. Entonces, ahora, recuerden que yo no digo que estos son los mejores perfumes del mundo, son los que creo que para mi colección fueron las mejores adquisiciones. Entonces voy a empezar con el primero, es un perfumito vintage del año 1991, y no es sorpresa este perfume, tenía muchas ganas de tenerlo. Es precioso, precioso. Les debo la reseña de esta, de verdad, lo he querido hacer, pero por una o por otra no se ha podido. Yo lo resumo como un perfume amaderado, de maderas muy cremosas. La familia olfativa es un oriental amaderado, la familia olfativa oficial, y yo creo que tiene... es muy, muy acertado. Tiene notas preciosas, es un perfume sí aldeídico, sí con vibra retro, sí con vibra vintage, noventero totalmente, con muchas notas. Una de las principales es aldeídos. Si no te gustan los aldeídos, no te va a gustar. No siento los aldeídos de Dune tan fuertes, como los pudieran ser los de un channel número 5, pero sí es un perfume aldeídico, que tiene notas de bergamota, mandarina, palisandro, peonias. Esta planta que se llama Brum, que por aquí se las voy a poner, que cada que me la encruzo en el camino es un problema para mí, porque no sé cómo se llama en español. Y en el corazón tiene jazmín, rosa y lang y lang, lirio, azucenas y alelí. Realmente no he visto muchos perfumes con alelí, pero este lo tiene. Y luego en la base tiene vainilla, pachulí, benzoína, madera de sándalo, ámbar, musgo de roble y almizcle. Maderas cremosas, dulzonas, con un toque dulzón, pero ni remotamente algo que se pueda comer. Tiene una vainilla, la nota de vainilla, es una vainilla elegante, cero gourmand, se sale completamente de la propuesta olfativa actual. Me parece un perfume con mucho carácter para mujeres muy empoderadas, que no se dejan llevar por las modas, que no se dejan arrastrar por las modas. Es un perfume que impone presencia. Me parece... Lo amo. Me parece que es de los mejores perfumes que tengo en mi colección. En perfume diseñador, reformulado, porque como ya se los había dicho, yo ya hice las pasas con las reformulaciones. Estoy feliz que lo puedo seguir disfrutando, aunque sea una reformula nueva. Me dura la vida. O sea, el Dune original duraba, no sé, te duraba tal vez tres días en la piel. Este no. Me dura tal vez 24 horas en la piel. La verdad es que no le pide nada. Conozco personas que incluso tienen los dos, que tienen algo que les quedó de una versión, de las primeras versiones, de una versión totalmente vintage, y el nuevo, y me dicen, la diferencia es nada. Una cosita nada hay por ahí que le puedas detectar, pero realmente a una nariz así, que vas pasando, no te vas a decir, ¡Ay, tú traes un Dune reformulado! Pues no. Este... Me lo pongo hoy a las 10 de la mañana, y al otro día, todavía huele. O sea, las sábanas, abro las sábanas, la cama, y la cama en la mañana huele a Dune. Entonces yo realmente, la verdad es que creo que por el precio que pagué por este perfume, es de las mejores compras de mi colección. Yo sé que no está de moda, yo sé que no mucha gente está buscando lo vintage y eso, pero vaya, dentro de mi gusto, y en mi colección es de lo mejor que tengo. El siguiente, es un perfume de la Casa Chanel, y este fue un perfume que su llegada fue muy dramática, y es Chanel número 19, 19 en su versión pudre. Este perfume es simplemente precioso, este es un oriental, no, es un floral amaderado al mezclado. Tiene notas como, Neroli, Galvano, Naranja, Iris, Jasmine, Betiber, Almizcle, y Abatonka. Esta es una versión más nueva, del original, Chanel número 19, que sabemos que es un clásico de la Casa Chanel. Este, a mí me encantó por la nota atalcada, tiene el iris mucho más acentuado que el otro. El otro también me gusta, y también estoy intentada adquirirlo, el original, porque realmente la vibra, el mensaje que te manda cualquier perfume de Chanel, siempre va a ser de mucho refinamiento, de mucha clase, de buen gusto, te puede o no te puede gustar, su ADN, su vibra vintage, los aldeídos, pero la verdad es que el Chanel se reconoce, o sea, tiene un ADN tan característico que se reconoce. Este es un perfume precioso. Es, le siento, no me voy a automizar la cara, ay no, es precioso. Es verde, tiene un toque de verdor, huele como a pasto recién cortado, cubierto por el rocío de la mañana, de verdad huele a eso, huele al rocío, huele al verdor de la hierba, luego tiene un toque por abajo, como medio dulzón, no sé si sea por el abatonca, un punto floral, pero yo no lo describiría como floral, para mí es más bien un perfume verde, entonces me parece un perfume etéreo, pudiera ser, tal vez, caer un poco en lunisex, pero definitivamente el sacado se ha talcado y yo creo que ahí es donde la porca torce al rabo, porque se nota que es un perfume femenino. Este, etéreo, delicado, pero cuando digo delicado, no digo que no se nota que lo traes o que te dura cuatro horas, no, el perfume es delicado, pero se está contigo ocho horas, a mí me dura en piel alrededor de ocho horas, y para ser un perfume tan delicado, tan etéreo, tan, ay, no se me ocurrió otra palabra, ligero, es como una nube que te envuelve, como una nube de, de verdor, de, de rocío, no sé si les puedo, si les puedo transmitir la idea, te envuelve esa imagen, entonces, fue un drama, porque este perfume me lo trajeron y se lo robaron del lugar donde está el correo, y luego lo volví a pedir, y bueno, finalmente llegó, me lo dejaron afuera del edificio, afuera del edificio, literalmente, a la entrada, no todo mundo tiene acceso, es un milagro que lo haya vuelto a encontrar, bueno, fue un drama, pero por fin está conmigo, y llegó para quedarse, y bueno, vamos a pasar al último, este sí fue un lanzamiento del año pasado, y si ustedes son nuevos en mi canal, no están ustedes para saberlos, ni yo para contárselos, pero, libre subversión intensa, ha sido los perfumes, que perdí la razón, cuando lo conocí, este es un perfume oriental fougere, del año 2020, es una belleza, es una belleza, de verdad, yo solía pensar que a mí la lavanda no me gustaba, es una lavanda, déjenme les digo rápidamente los ingredientes, tiene bergamota, naranja, mandarina, lavanda, orquídea, flor de naranjo tunisiano, jasmine, jasmine sambac, en su base vuelve a tener vainilla, betiber, abatonca, ambergris, es un perfume con un aroma tan opulento, tan intoxicante, con una salida súper luminosa, que pasa a una lavanda, bañada por la vainilla, por ese toque de abatonca, es una belleza, huele caro, huele a lujo, como les digo, es un aroma muy opulento, muy intoxicante, hay veces, cuando lo acabo de atomizar, creo, sospecho, que puede tener una nota, un toquecito, no sé si yo alucino, un toquecito, un puntito de un nardo, porque yo le huelo algo a nardos, vaya, no es una nota principal, no es un perfume que lo pudiéramos clasificar como un perfume de nardos, pero sí me parece que es un perfume que tiene como algo ahí que me los recuerda bastante, no sé si los tenga como en menor cantidad o qué, pero es un perfume definitivamente a pesar de que tiene la nota lavanda, a mí el libre original no me desagradó, pero no me encantó, por eso no lo compré, me pareció que era demasiado masculino en mi piel y no me encantó, pero la verdad es que la versión libre intense, a pesar de que es hecho a base de lavanda, que sabemos que es una nota masculina por excelencia, me huele femenino, me da una vibra muy femenina, entonces me encanta, me encanta, me encanta y es de los perfumes favoritos de mi colección. Y bueno, pues hasta aquí sería el video del día de hoy, ojalá les haya gustado, les hayan gustado tres de mis adquisiciones, podría decir de que, sin enseñar, se los diría para no ser trampa, que de las mejores compras también que tuve este año, fue conocer los narcisos, yo no tenía ningún narciso, este año compré mi primer narciso, y ahora los quiero todos, me encanta la almizcla de narciso, fue un gran gran descubrimiento de este año, y esperemos, veamos a ver qué nos trae el 2021, estoy tratando de no comprar demasiado, porque el año pasado fue una locura, de verdad, como dice mi amiga Ángeles, vamos a acabar con carros, en formas de perfume, de verdad, te podrías comprar un carro invertido en perfume, entonces pues, hay que ser sensatos, y bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy, muchas, muchas gracias por pasar a mi canal, no se les olvide pasar al canal de, Aux, 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 ay, su nombre se me hace tan difícil, Aux, de Sniffing Fragras, les voy a dejar su canal en la cajita de descripción, y quiero ver cuáles fueron sus mejores compras de este año, les agradezco mucho, cuéntenme cuáles fueron las de ustedes, cuéntenme en los comentarios, cuáles son las mejores, mejores compras del 2020, y recuerden que un caballero, la gente en general no va a recordar de su bolsa, va a recordar el aroma de su perfume, bye,